qué tal amigos de monster custom pues aquí en el canal de vuelta nos acaba de llegar este un paquete este acaba de llegar aquí al negocio entonces pues ahorita vamos a checarlo a ver qué contiene este paquete igual pues viene de correos de méxico viene totalmente cerrado entonces pues vamos a checar a ver qué contiene vamos a ver si esas compras en internet si son buenas o a ver si no nos timaron entonces pues vamos a checar vamos a abrir este paquete que lo cierran como si se lo fueran a robar entonces pues vamos a ver se viene hartas vueltas de cinta tres periódicos a ver entonces vamos a desenvolver worales viene uno vienen dos piezas y vamos a checar que no hay nada más en el interior pero que no pero periódico y vamos a ver worales nuestro tracto mac 187 marca matchbox wow genial uno más que se une a la colección de papá se ve que está muy padre vean los interiores si alcanzan a apreciarse ve chido una buena restauración y este va a ser nuestro siguiente proyecto probablemente del viernes de camiones y checamos el siguiente vamos a ponerlo por aquí vamos a ver vamos a ver más periódico más periódico si así es y acaba de llegar el otro camión Peterbill igual matchbox 181 87 también muy muy bonita pieza la verdad se ve que está muy completa igual para hacerle su conversión al trailer retirarle la lata la la del contenedor este de de combustible este se quedaría para otro para otro proyecto hacer los cortes pertinentes y hacer otro tracto camión pues bien amigos pues que más les pueda decir esto sería todo lo que tenemos este en este paquete que nos acaba de llegar la verdad quiero agradecer a mi amigo Manuel Favela busquenlo en la página de facebook les voy a dejar el enlace también tiene vende y tiene muy buenas piezas este me tardaron un poquito en llegar bueno así es la paquetería pero miren aquí están ya en casa bienvenidos a la familia de monster custom y nos vemos en la siguiente edición entonces en la parte de abajo les voy a dejar este el enlace a la página de facebook de mi amigo Manuel ahí pueden ver tiene vintage matchbox hot wheels este infinidad de cosas que a ustedes les puede gustar entonces mis amigos pues yo me despido dejo los enlaces al final del video y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima